Una sola situación se presenta esta mañana en la estrada de la ciudad de Medellín. Las mujeres parecen haber desaparecido, pues no han sido vistas desde el día de hoy. Una buena noticia, en Medellín, Colombia, todas las mujeres no se encuentran. Las autoridades tratan de esclarecer este hecho que tiene preocupados a los hombres. Voy poco a poco y relacionémonos, señoritas, que tu piel me llama y su cuerpo me excita. Yo te imaginé en mi cama, princesita, es que su piel me llama, es una mamacita. Y es que con vento me pone mal, me hace comportar como un animal. Tira a que mi mente maquineta el tiempo, le confieso que mis pensamientos son. Señorita, aunque sí que la hicieron muy bonita, tenemos aquí lo que necesita, para que esperar la próxima ocasión. Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita, tenemos lo que usted necesita, para perder la ocasión, si usted me encanta mamacita. La verdad que lo que me tiene siempre gana, te casas a TV, no te escapes de lo que viene, pa' dónde vas si tú a mí me debes, sal a la cuenta con lo que tiene, tú me cuadras cuando lo mueves, ese cuerpo que me lleve, tú eres mi nendy, yo tú no eres más. Violento amor, violento por tu amor, baila, baila, violento, voy a probar tu cuerpo. Violento amor, violento por tu amor, probarte toda la noche, bebé, si era yo. Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita, tenemos lo que usted necesita, para perder la pasión, si usted me encanta mamacita. Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita, tenemos aquí lo que necesita, para que esperar la próxima ocasión. Ay, qué pena, mamacita, mi blanco no se limita Yo sé que muchos lo quieren, pero ninguno me mira Estoy de par de margaritas, hacemos par de cositas Lo que soy, yo no sé, vida, es que usted es una chimbita Señorita, pero qué fácil me consume El olor de tu perfume y tu forma de caminar Señorita, el cariño ya lo puse Y en el medio de las luces eso se tiene que dar Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, viola y yo quiero probar tu cuerpo Violento amor, violento por tu amor Y lavarte todas las noches como es que sea yo Señorita, a usted sí que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' qué esperar la próxima ocasión Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Verde la pasión, si usted me encanta mamacita Soy rey, yo lío, con D-Y, el máximo líder Pichamos, Cheson El máximo líder y el líder que no se te olvide De Colombia hasta la NASA Musicólogo Mene, Cheson Colombia, Puerto Rico Un solo corazón Amor, traición No combina, no, no Un tocado Amor, con traición Porque no vienes y nos juntamos Copiame un poquitillo de malo corazón Yo sé que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!